Y como juego de la semana, Wolfenstein The Old Bluff. La nueva expansión de Wolfenstein The New Order, que sirve como precuela al mismo, se destapa con un juego muy old school que retoma el gameplay de los primeros shooters que marcaron el camino. Si has crecido con títulos como Quake, Doom, Duke Nukem, Marathon e incluso el propio Wolfenstein, esta nueva entrega te robará más de una sonrisa. Lo bueno de este título es que al tratarse de una precuela independiente, no es necesario haber jugado la anterior entrega para disfrutarlo y dependiendo de nuestra destreza nos durará aproximadamente entre 6 y 8 horas. Y como su antecesor, carece de multijugador. Pero esto no es algo totalmente malo, ya que por lo mismo no cuesta lo mismo que un juego triple A. Wolfenstein The Old Bluff sabe marcar perfectamente el ritmo, sin concedernos ni un respiro y ofreciendo una experiencia en la que no hay lugar para el aburrimiento. Es un shooter perfecto para todos aquellos apasionados de este género. Sin duda un juego para todos los nostálgicos de los años 90 y un tremendo homenaje a una de las sagas más míticas de los videojuegos que ha sabido recuperar el espíritu que lo colocó como uno de los grandes FPS de la historia. Una recomendación definitiva.